Bueno, estamos acá en este momento terminando una jornada de más de 12 horas en el Puente de Arroyito, el emblemático Puente de Arroyito, muy simbólico, muy sentido para los trabajadores y trabajadoras neuquinas y del país, por qué no, emblemático, digo, por lo duro que fue, no, porque acá se perdió la vida del compañero Carlos Fuentealba en un momento del conflicto de Atenas. Así que estamos acá, justo con los compañeros y compañeras autoconvocados de la salud que han decidido esta acción en el día de hoy, que, bueno, la logramos sostener y ahora en este momento se está cerrando la jornada con un emotivo acto donde están compartiendo los compañeros y las compañeras cuál es su balance y las propuestas que tienen, porque la lucha sigue, hoy termina esta jornada, pero tienen muy claro de que tienen un largo camino por recorrer. ¿Qué conclusión sacaste? ¿Hasta dónde llega todo esto? Mirá, la conclusión la venimos sacando en forma conjunta, la conclusión la están sacando los propios trabajadores y trabajadores de la salud, esos trabajadores que, por ahí está de más decirlo, pero hace falta recalcarlo, han bancado lo que ha sido el 2020, esta pandemia que pegó tan duramente a la sociedad y al mundo entero y que lo hicieron sabiendo que era con la responsabilidad que lo saben hacer. Lo hacen siempre poniendo todo de ellos, poniendo su dedicación y esperaban que en este 2021 ese reconocimiento que fue de aplausos el año pasado se transformara en un gesto que les diera garantía para tener un salario como se merece y que pasen todos esos trabajadores y trabajadoras a plantas permanentes. O sea, toda una serie de reclamos y lamentablemente el gobierno tomó la decisión, como lo venimos denunciando, de poner la prioridad en otra agenda. Ellos tienen la prioridad de Vaca Muerta, dijeron y están comprometidos con que Vaca Muerta esté en las góndolas del mundo, pero cuando hablan de eso también dicen que hubo producción récord de petróleo, que siguen habiendo inversiones en la provincia, pero sin embargo a los trabajadores y a las trabajadoras la respuesta fue este miserable 12% y el destrato para con esos compañeros y compañeras de la primera línea. Así que lo que nosotros interpretamos es que claramente el problema es la agenda política y la agenda de los recursos, porque ellos hablan de que la sábana es corta, pero porque quieren cubrir lo que ellos quieren con la sábana y están dejando a familias y a trabajadores y trabajadoras sin darle respuesta. Este es nuestro análisis y es la conclusión que sacan los compañeros AME, que es una provincia rica, que se lleva 1.400 millones de pesos por día en la industria petrolera y verdaderamente no entienden, o sí entienden, y empiezan a entender de que la prioridad está puesta en otro lado. Eso es el balance en común que expresa esta rebelión que está llevándose adelante por parte de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Por qué decir que es una rebelión para los que no viven en Neuquén? Bueno, está buena la pregunta porque es cierto, uno ya lo asimila así. Es una rebelión porque son compañeros y compañeras que, viéndose defraudados por su conducción sindical al momento de llevar el planteo de la propuesta del gobierno, votaron masivamente en contra de ese acuerdo. Y sin embargo, el gremio llevó adelante el acuerdo con la provincia y esto fue lo que, acumulado con toda esa situación de angustia que vivieron el año pasado, de sobreesfuerzo, de no tener ni siquiera licencias para poder descansar, combinado con esto, ¿no? Digamos, Gutiérrez dijo, Omar Gutiérrez dijo en el inicio de sesiones no tengo nada que reprocharle, pero parece que sí, porque al ofrecerle esto le está reprochando algo. No puede ser de que lo naturalice como algo que les correspondía o les corresponde a los trabajadores y trabajaron en la primera línea. Y en conclusión, la rebelión viene porque se rebelaron contra su conducción que aceptó a pesar de que los compañeros y las compañeras habían votado en contra. Por eso es una rebelión que abre un camino nuevo ante las discusiones que muchas veces ha tenido, digamos, este mismo objetivo, ¿no? Digamos, de cerrar acuerdos por espaldas o en desacuerdos con las bases o con los propios trabajadores y trabajadoras. André, no te molestamos más, contanos cómo sigue esto. ¿Va a estar todo el fin de semana? ¿Está todo cortado? ¿No pasa nadie? ¿Qué es lo que sucede? No, no, han decidido levantar el corte como se lo habían planteado en la interhospitalaria porque se han organizado con delegados elegidos en asamblea por cada hospital y en la interhospitalaria han decidido levantar el corte en este momento y seguir las jornadas de acciones que tienen una agenda muy cargada. Este sábado en el Hospital Heller va a haber un festival como el que se hizo hace unos días atrás en la Casa de Gobierno. Ahí vamos a estar acompañando seguramente porque el compromiso es nuestro de estar siempre y para la semana que viene se va a volver a convocar a una interhospitalaria, a las asambleas, a los hospitales y se está pensando en una marcha con la comunidad. Y esto me parece importante recalcar. Porque ellos dicen que están defendiendo su salario o algunos podrían pensar que es solo su salario. Están defendiendo la salud pública. Esa salud pública que está llamada a jugar un rol ante la inminencia de la segunda ola que es lo que nos preocupa a muchos. Entonces, desde este punto de vista, estar atentos porque seguramente en el transcurso de la semana se resolverá esta acción que la idea es una marcha con la comunidad y obviamente con ellos. Y el gobernador está transmitiendo este mensaje al gobernador. El gobernador está negando la existencia de esta organización de autoconvocados. Dice no porque yo ya arreglé con las conducciones sindicales. Pero no puede ser tan necio de no ver lo que está expresando este movimiento y que son compañeros y compañeras que están llamados a jugar un rol fundamental en la segunda ola que estamos ante las puertas de esta situación. Por eso, dejar esta invitación abierta para cuando los compañeros la convoquen porque nos parece muy importante. Bueno, gracias Andrés. No, por favor. Gracias a vos, Pablo.